Hola, ¿qué tal? Aquí el artista, pintor José Pallas Figueras, con las máscaras, diseñadas en Beiviche, pero que las fabrique yo, no las vengo a la fábrica, 2006-2008, ahí en Beiviche, unos diseños, una azul con líneas, este tipo, este tipo, ¿qué es esto? ¿una tumba? ¿una caja de muerto? No, es una máscara, así toda, que había, ni había, ni existía, son diseños que parecen cosas, pero no, son otras. Y que en dibujos, quiero hacer edificios, casas, después la guitarra, y por aquí más tomar, ya con 48 años, 12 repelicloma, ya se terminó, ya desde marzo, Pedro es pasado por aquí, es pasado, como no te pasa, que se acordará, pasa, las pasas, pues las pasas con el pollo, un pollo con pasas, unos piñones también, bueno, que hace una melodía de mi madre, que ya lo enseñé yo, si es que, de cocinero, si hay burles que estuve unas semanas, que no sé si me pagaban, o en vacaciones, o tenía que hacer bocadrillos, y una, un rosillo, bedellero, rosillo, morcillo, rosillo, o manteiga preste, y si no sé, es que también pasa tanto tiempo, cuando es en presente, viene el futuro, y el pasado, te acuerdas, pero estás hablando en presente. Y para escribir, es un libro de la galaxia, por Dámides, del dios Telpion, que envía la luz a la Tierra, y los calienta más, y después envía algo, yo tengo que terminar de escribirlo, es, de chévere no es. Son unos folios, unos libretas, y después del tema de correr, pues menos, ya con los años, casi 50, menos. Una medalla de baracón, de un cross, de un cacahuac, anchos de escuelas, que es en la escuela, de iras, baristas, escuelas mediofuncionales, la mecánica, auxiliares de la universidad, la administración de los buses, vehículos, Veo muchas novedades en Google en las noticias, que cambian a un Mercedes, los Mitsubishi que se van de España, son casos nuevos, la magia no debe encontrar, y después que han visto más que un Seat, el Cupra y vehículos eléctricos, motores nuevos eléctricos, híbridos enchufables. Los señores ya han puesto carga eléctrica en tus postes, aquí va con el Petro Mirallas y en el polígono, y esperar a que haga los cloquis. Aquí tengo el champeo, el Tantam, el Tantam, la música, la cocina, tengo que hacer la cena, pues pensar alguna receta o muchas que hay practicar, y buen profit, buen apetit, en si vos cua, buen nashin, que eres animal, buen nashin, nashin o buen profit. ¡Gracias! ¡Gracias!